Por fin conocimos el resultado de las negociaciones en Cuba, el acuerdo final, 297 páginas de una nueva constitución entre el gobierno y las FARC. Para explicarles por qué apoyamos el no en el plebiscito, déjenme hablarles sobre participación política. En Colombia, 12 partidos y movimientos gozan de personería jurídica tras participar en elecciones democráticas, como lo manda la Constitución de 1991. Pero el acuerdo final busca que sí o sí las FARC lleguen al Congreso, sin participar en elecciones democráticas. Las FARC tendrán, entre el 2018 al 2026, 10 curules garantizadas en Senado y Cámara. Se les financiará su partido político. Se les dará dinero para su centro de pensamiento. Se les crearán 16 nuevas curules en la Cámara. Nosotros no estamos de acuerdo que cerca de 100 guerrilleros, miembros del Secretariado de las FARC, responsables de cometer crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, tengan elegibilidad política. Por eso, si queremos una Colombia distinta... La verdadera paz empieza con el no.